...pero está conduciendo de manera correcta, digámoslo, dentro de las condiciones que ahora es de mojado. Se va a la siguiente pareja, el número 19 por fuera, John Tito Rodríguez, y por dentro el número 123, Lucidardo Carvajal. Correr con este piso es como cuando uno corre en el patio de la casa después de que enjabonaron en chancletas. Y a chancletas, más o menos, sí señor. ¡Qué comparación! Pero mire, John Tito parece que tiene experiencia en correr en chancletas porque va muy bien. No, veo que le ha tocado bastante. Vale, Pitalito y Correste Caló. Viene ya el número 111, Jaime Galeano, se está acercando, pero tiene su lugar prácticamente metido, ¿no? Y chancletas es peor. Sí, con chancletas, lorito, con chancletas. Mira el duelo, mira el duelo entre Galeano, el número 111, y entre Guerrero, el número 21, que no se ha resignado todavía. Y esto indica que no pasó, mírenlo, por la parte interna. Viene Guerrero primero, entra Galeano, el de Pitalito, está cediendo la diferencia que tenía. Vamos a la última zona de frenado, el de Pitalito por fuera, el número 111, que ustedes observan. A la izquierda de su pantalla toca, pero ya había tocado Ivarto Guerrero. Pero aquí se define, vamos hacia atrás, buscando a la niña. Que salió Galeano de la pista. Guerrero, 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 Guerrero. No, Galeano, 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 aquí me los espero. Vamos a ver, Galeano, 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 Galeano. Galeano, 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 está listo, está listo. Guila clasifica, sigue en competencia el hombre del Guila. Emocionante la competencia, sin lugar a dudas. Vamos a este duelo de cabezotes también. Se está quedando ahí el número 123, quiere decir que Jontito Rodríguez, el 19, ha tomado la delantera. Don Tito, con toda la fresca, ¿no? Con toda la fresca, Don Tito. El hombre de la capital del departamento, cuna de la libertad en Colombia de Boyacá. De Tunja, el número 19, Jontito Rodríguez, que ustedes observan en pantalla. Ya va por el curfón occidental, va a salir a la recta principal. Aquí va a entrar en la recta principal, cabezote verde, para el número 19 de Tunja, en el departamento de Boyacá. Hablamos de Jontito Rodríguez, tiene toda la calma del mundo, la debe tener, porque la diferencia es suficiente. Allá se le va, viendo por el otro carril, su rival de turno. Vamos a ver, ¡uh, se atravesó! ¡Uy, se salvó! ¡Qué salvada tan espectacular! ¡Qué espectáculo, señores! ¡La lluvia, la lluvia! ¡Viene Tito! Jontito Rodríguez, 19, no, pero porque continúa el de Tunja, en competencia. Sí, señor. Tremenda atravesada la que acabamos de observar de Eduardo Carvajal, marcado con el número 123. Ahora en nuestro replay vamos a tener la oportunidad de observar. Y la salvada que le pegó a su tractomula, Don Tito Rodríguez, es de un maestro. Diría usted que hay que tener los nervios de acero, ¿no? Porque cuando usted ve que se viene su oponente de frente, tiene la capacidad de reaccionar como lo hizo Don Tito. No, agárrese del pelo y échase la bendición. Más o menos tuvo que cogerse del pelo para poder salir de este proyo. Aquí va Don Tito, Ricardo. Sí, claro. Y te mostró en esta competencia, Tito Rodríguez, lo que es tener la experiencia, la capacidad y la osadía para evadir un momento difícil como el que vivimos en ese momento. Y este fue el más emocionante del día de hoy hasta el momento. De hoy y de ayer, Ricardo. Es posible, claro que ayer tuvimos unos bonitos, pero este fue espectacular. Por el agua, por la situación, por todo lo que se ve, creo que es más especial que lo de ayer, que fue en tiempo normal. Para mí es especial en el sentido de que sea el único representante del Huila. Sí. Pues porque hay mucha gente de Bogotá, con todo respeto, aquí nada ha perdido allí con Galeano. Pero qué bueno que un representante único del departamento continúa ahí. El pintelito debe estar pasado de los 38, 39 grados. Por lo menos. Y aquí necesitamos que no se suba la temperatura, ¿no? Que vaya subiendo la temperatura. Ah, sí. Ahí está el momento de la atravesada. No, 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 espectáculo. Una frenada abrupta. Espectáculo. Yo no creía, bueno, quedó ahí que... ¿Dijo usted abrupta? Sí. ¿Abrupta? No, no, abrupta. Ah, bueno, es que por eso quería que aclarara. Y la pericia de Tito Rodríguez para salir hacia el otro carril... Es que eso es lo que hay que tener en cuenta, lo que yo le quería decir, Ricardo, es eso. Claro que a la luz del reglamento, si hubiese obstaculizado a Tito, en todo caso, Tito iba a clasificar. Sí. Claro, claro. Bueno, la lluvia ha traído un condimento especial diferente a este gran evento en la jornada dominical.